Hola amigos de JMProTV, les saluda Estela Ralios Castro. Ahora les traigo un nuevo vídeo con la pronunciación de algunas palabras que inician con la letra J y la letra K, pero con la pronunciación en el idioma kiché. ¿Ustedes les gusta aprender algo nuevo? Pues quédense hasta el final de este vídeo para que escuchen la pronunciación. Vamos a empezar con la letra J. La primera palabra que tenemos es HA, HA que significa casa. La siguiente es HA, HA que significa lluvia. La siguiente es JAL, JAL que es mazorca. Y por último tenemos HA, HA que significa agua. En el otro lado tenemos las palabras con la letra K. La primera es CAP, CAP que significa dulce. La siguiente tenemos CAPTUCAN, CAPTUCAN que significa fresa. La siguiente tenemos CACH, CACH que significa chicle. Y por último tenemos CAJ, CAJ, CAJ que significa el cielo. Entonces si ustedes les gusta escuchar o ver cómo es la escritura de algunas palabras, ahora estamos trabajando con el abecedario en el idioma kiché. Estamos ahora con las dos letras. En el próximo vídeo vamos a trabajar las dos siguientes letras. Si les interesa búsquenos en las redes sociales como Facebook, en Facebook, en Instagram, en YouTube. ¡Hag chicle! 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 Gracias por ver el video.